Me parece que los objetivos están muy bien, pero hay que ir dando pasos concretos y hay que visualizar todo esto, cómo y de qué manera lo vamos a poder hacer. Y eso requiere, como decía Mariano, un gran compromiso político. Un gran compromiso político que engancha a los ayuntamientos, engancha a las comunidades autónomas y engancha al gobierno de España. A mí me parece que es la hora de que hagamos en el sector de la auto una cosa que no hemos hecho nunca, que es que la administración, las administraciones, visualicemos que este es un sector que efectivamente da mucho dinero al país, genera muchos puestos de trabajo, pero tiene que también, si ahora queremos salirnos en buenas condiciones de este cambio tecnológico, requiere también que haya por parte de las administraciones públicas un compromiso que nos permita a administraciones públicas, empresas del sector del auto, organizaciones sindicales, poder situar las bases y ver cuáles son las necesidades que tenemos de cara al futuro.